El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 13 de junio. Para hoy, BOT se localizará por la tarde al sur de las costas de Baja California Sur, como tormenta tropical, originando fuerte entrada de humedad hacia el occidente, norte y centro del país. Se pronostican rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje elevado de 2 a 3 metros en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Mientras tanto, una zona de inestabilidad generada a partir de la onda tropical número 2 se localizará al sur de las costas de Oaxaca y otra zona de inestabilidad asociada a otra onda tropical se ubicará al sureste de las costas de Quintana Roo. Los sistemas meteorológicos señalados originarán tormentas torrenciales en Jalisco y Colima y tormentas intensas en Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Música 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 Conagua CC por Antarctica Films Argentina